¡Hola! ¡Hey, amigos! Yo soy Meñique Y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy, no sé ni para qué hago una introducción Si ya saben qué rollo con este tipo de video Como estamos en diciembre, hoy es Navidad Pues, hoy les damos amor a ustedes Siempre me dan amor a mí Ahora me toca devolverles el amor a ustedes El día de ayer fue stalkeando sus perfiles de Instagram Las seguiles de amor Y muchas cosas Entonces hoy es al revés Yo les puse lo siguiente Algo que quieras decirme antes de que acabe el año Y pues muchísimas personas me dijeron cosas muy bonitas Entonces esto es una reacción A lo que ustedes me pusieron a mí A mí Y pues muchísimas gracias a todas las que participaron En la dinámica de ayer Y en la dinámica de hoy Hoy si no van a salir nombres, no va a salir nada Todo va a ser anónimo Así que si me dijiste que me fuera muy lejos con mi mamá Pues no va a salir tu usuario Así que no hay problema Así que sin tanto choro vamos a empezar con este video Pero antes espérense, feliz navidad Espero Santa Claus les haya traído muchos juguetes Mucha ropa, mucho amor Mucha salud, todo, 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 todo para su familia Recuerden que yo los aprecio mucho a todos ustedes A todas ustedes Las adoro en aceite, los adoro en aceite Y pues listo Nada más quería decir eso, feliz navidad Ahí si Santa te trajo carbón y te quedó un pedacito Pues me lo presta para la carne asada, ¿no? Y ahora si, empecemos Algo que quieras decirme antes de que acabe el año Quisiera conocerte Eres el morrillo que me saca sonrisas día a día Te amo Vas a ver, preciosa, que pronto nos vamos a conocer Vamos a tener muchísimas fotos Y vas a ver que te voy a sacar aún más sonrisas Y más sonrisas Y te voy a dar muchísimo amor a ti Y a todas las que están viendo este video Ahí detrás de su pantalla ¿Qué por qué eres tan buen youtuber? ¿Y por qué estás bien guapo? No soy tan buen youtuber como los demás Pero trato de dejar mi esencia Mi granito de arena Trato de dejar mi cocoro en cada video Toda mi energía, todo, 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 todo Con tal de que ustedes se diviertan Y tengan un video, pues A lo mejor no gracioso Pero sí entretenido Y pues no sé Mis papás me hicieron con Con amor Este año fue maravilloso Supe de ti el año pasado Pero este año me sacaste muchas sonrisas Te amo Yo también te amo Y espero Si el año pasado te saqué sonrisas Este año te saqué más sonrisas Espero el próximo año Cumplir Lo doble Lo triple Lo cuatro pelo Y sacarte muchísimas sonrisas Así que te explote la garganta De tanto reír Que la sonrisa te quede como el Joker De tanto sonreír Y pues aquí estamos Si tú tienes un problema Mira todos mis videos Porque vas a ver Que te va a sacar de perdido Una sonrisa Te amo Y te admiro muchísimo Gracias por las sonrisas Que me sacaste Este 2019 Yo también te amo Y también te admiro A todas mis niñas preciosas Neroñicas Las aprecio Las amo Y las admiro demasiado La verdad Porque aunque ustedes no lo crean Yo sí me meto a stalkear sus perfiles No como ayer Nada más el video A darles like Sí me meto a ver Si se graduaron Si cualquier cosa Siempre estoy al pendiente de ustedes Aunque usted No lo crea Y vas a ver que en el 2020 Te voy a sacar aún más sonrisa Estás bien hermoso Bueno Aparte que estés lleno de bendiciones Sigue así como hasta ahora No, 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 no Yo no voy a seguir así como hasta ahora Voy a seguir más Y más Y más Si este año te saqué una sonrisa El otro año te voy a sacar Una carcajada Así como de que no señor ama de casa Te venimos ofreciendo Clarosol Pino Champú Suave Belrosita Maestro Limpio Sousa Y pues a todas ustedes También les deseo Muchísimas bendiciones Y pues mucha salud Mucho amor Mucho todo Que tu crush te haga caso Eres una persona súper especial para mí Y que me encanta Ahí no la entendí Dice Y que me encanta tu labor Sacar una sonrisa Supongo que quiere decir Que mi labor de sacar sonrisas Pero bueno Siempre te voy a sacar una sonrisa Te amo mucho También eres muy especial para mí Y tú también Y tú Y tú Y tú Y tú Parezco teléfono sin saldo Tú 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 Estás bien guapo Y que te deseo lo mejor Tú también estás bien guapa O guapo No sé quién lo puso Y también te deseo lo mejor Muchísima salud Bendiciones Y que también tu crush Te haga caso Porque te lo mereces Das todo por él Y él no hace nada por ti Eres una persona Súper chida De los pocos hombres A los que les gusta Cornelio Vega Sí pues a muchos Les da pena Que porque les van a decir Que es gay O cosas así A mí no Creo que soy el primero En darte un beso Creo que soy el primero En expresar así Que mi apoyo Hacia la dinastía Hacia Cornelio Hacia Cornelio Y creo que eso fue Lo que tronó Mi persona Que pues yo sí Yo sí me Me abrí Este sonó mal eso Pero O sea que yo sí me abrí Y yo sí dije Que apoyo a Cornelio Y los demás no lo hacen Por pena Hermoso yo te amo mil Espero me permitas Estar en el otro año Y más Claro que sí te permito Estar en el otro año En una década más Y yo también te amo Mil Ocho mil Chocomil Tú me mandaste el video Felicitándome No te preocupes Ahorita pues están Las preguntas en anónimo No sé quién eres Pero tú nada más Edita esta parte Y di que te felicite a ti ¡Feliz cumpleaños! A ti personita Hermosa preciosa Que estás detrás De esa pantalla Te mando un beso Feliz cumpleaños Que cumplan muchos años más Que Diosito te bendiga De los pies a la barriga Que todas tus metas Sueños Si todo se cumpla Y pues Corazón super ¿Quieres una persona Que transmite felicidad? Espero algún día Respondas de M ¡Claro que sí! Pues es que ya tu crush Te hace llorar Tu maestro Hace que te enojes Pues yo vengo a hacerte reír Transmitirte felicidad Y claro que sí Voy a responder de M En estos días A todas ustedes Que te amo Eres el mejor de Payasito Y que ojalá Algún día Pueda conocerte Muchas gracias Por querer a Meñique A mi personaje de Payaso Pero si ustedes no lo sabían Y vas a ver que sí Que muy pronto Nos vamos a conocer Y vas a ver que cuando Me tope a muchísimas de ustedes Así en persona Voy a subir una foto No acostumbro a hacerlo Pero voy a agarrar yo mi celular Y me voy a tomar una foto con ustedes Y la voy a subir de historia Que estás bien lindo Y espero conocerte pronto Tú también estás muy linda Y también espero Conocerte pronto Que estás bien guapo Te amo bye Bueno bye Te cuidas Te vas por la sombrita Porque por el sol Se derriten los bombones Que te amo tanto baby Y gracias por todas las risas Que me has sacado Y pasa el pack Te creas Yo también te amo baby Baby te amo Baby te amo Y de nada Las sonrisas están para compartirse Entonces yo te comparto Mis sonrisas Y no yo no paso eso No 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 Diosito está viendo todo Y Santa Claus también Lo está viendo Rodolfo el reino también No sé Te amo mucho Gracias por llegar a mi vida Te amo más Gracias por tú llegar a mi vida Y seguirme y apoyarme Y estar aquí conmigo En esta locura No seas básico baby Estás bien guapo Te amo tanto Siempre estaré para ti Apoyándote No soy básico O sea Simplemente se me hizo Un agradable Esta idea de grabar Lo que ustedes me dijeron Antes de que acabara el año Y también te amo Estás guapa Y también voy a estar aquí Para apoyarte En lo que sea En este año Conocí a la mejor personita De todo el mundo O sea A ti Y yo conocí Al ser más preciado De este mundo Que eres tú 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 Otra vez para estos teléfonos Sin salvo Este año conocí Al mejor payasito Del mundo Y gracias a él Inicie con esta cuenta De fans Te amo Te amo Te amo Te amo Y pues muchas gracias A todas esas Que se toman el tiempo De hacerme una cuenta Para seguirme Pasamos Que la neta Siempre me sacas Una sonrisa Con tus videos Y que eres Un hermoso ser Tú también eres Un hermoso ser Y pues siempre Te voy a sacar sonrisas Con estos videos Porque estoy chisqueado Obviamente nomás Pues frente a la cámara Por si Y pues Te mando un besote Un becerro Un abrazo Recuerden que viven en mi corazón Y no pagan renta Feliz navidad Me tengo que ir Se me cuidan Adiós Adiós Bye Y síganme en mis redes sociales Y recuerden que pues No sé que video es este El 6 o el 7 No sé Pero bueno Adiós